Pia 57 West es un edificio de vivienda multifamiliar ubicado en el barrio de Hell's Kitchen, Manhattan en New York, en una zona estratégica que actualmente está en crecimiento, teniendo varios usos, entre ellos resaltan industria, comercio y vivienda. Por el lado oeste limita con el río Hudson, que constituye un punto de partida. El estudio Big, dirigido por Birk Ingalls, fue el encargado de realizar este proyecto, siendo su primer edificio en Estados Unidos, basándose en los ámbitos social, económico y ambiental. Además en saber que New York es una ciudad con familias jóvenes e innovadoras, el proyecto pudo adaptarse fácilmente a la sociedad, a pesar de tratarse de una nueva tipología arquitectónica en New York. Para lograr una altura adecuada al entorno, el edificio consta de una planta baja de 10 metros y una elevación de 137 metros en una de sus esquinas. Como resultado, se obtuvo una estructura piramidal que no es más que un híbrido entre un clásico rascacielos americano y una manzana europea. El edificio tiene 32 niveles, los dos primeros dedicados a comercio y los otros 130 a vivienda, logrando obtener un total de 709 departamentos. El Central Park es el área libre más importante en la ciudad de Manhattan, es por ello que los arquitectos quisieron representarla en menor escala en el centro del edificio. Además de esta área común, la primera planta cuenta con una gran recepción que te lleva a una zona para niños, zona para adultos, biblioteca, salón de básquet, piscina y simulador de golf. El acceso al proyecto se da de una manera muy fácil llegando por la dioseada avenida, pasando por el lado derecho una central eléctrica y por el lado izquierdo se llega pasando el departamento de saneamiento más importante de la ciudad. El ubicarse frente a esta avenida importante, junto a estos edificios industriales y cerca a pequeños puertos marítimos, genera en torno al edificio un gran problema sonoro, es por ello que se intentó solucionar ubicando los departamentos a partir del segundo nivel y utilizando ventanas con aislamiento acústico. Además, la misma superficie del edificio genera una disipación de las ondas sonoras, pero es esta misma forma compleja la que genera en algunas plantas problemas de funcionalidad. La complejidad de su forma responde al aprovechamiento visual que se le quiso dar del río Hudson además como el de los rayos solares, ya que en el verano el día dura tres horas más que en el invierno, durante el solsticio de verano el día dura 13 horas, mientras que en el solsticio de invierno el día dura solo 10 horas. Además, Manhattan es conocida por ser una ciudad ventosa, eso es un problema en el pequeño pasaje posterior del edificio ya que debido a la altura de edificios y proximidad entre ellos se genera el conocido cañón urbano, aumentando la densidad del aire en esa parte. En conclusión, el Vía 57 West es la mejor manera de insertar una nueva forma arquitectónica en una arquitectura típica, bajo el estilo del estudio Big, apostando por la sostenibilidad hedonista siempre dando forma al futuro de la sociedad, donde el desarrollo que eleva la calidad de vida y la adaptación al perfil de cada población están a la orden del día.